La policía fiscal y aduanera incautó 626.000 tapabocas de contrabando que eran transportados por un camión tipo furgón afiliado a una empresa de mensajería que cubría la ruta Bogotá-Valledupar. En labores de control, el vehículo recibió una orden de pare en carretera del Cesar donde tras practicarle una revisión, encontraron varias cajas cuyo contenido eran los tapabocas en calidad de encomienda. En las últimas horas, la policía fiscal aduanera del departamento del Cesar logrará la aprehensión de 626.000 unidades de tapabocas los cuales pretendían ingresar al territorio aduanero nacional sin la documentación correspondiente. De esta manera, protegemos y salvaguardamos la salud de los colombianos. La carga de tapabocas está evaluada en 497 millones de pesos. Estos elementos fueron puestos a disposición de la DIAN que será la encargada de definir su situación jurídica, informó la institución.